Buenas tardes chicos, me presento, mi nombre es Roxana Carranza, actualmente soy la directora CPA LOME del comité de SCOMI y en esta oportunidad tenemos la segunda sesión de la semana de cardiología correspondiente a clinical ley sobre fisiología y fisiopatología cardíaca. El día de hoy tenemos como ponente a Axel Núñez, quien es estudiante de nuestra casa de estudios y bueno, ya puedes iniciar Axel. Sí, qué tal, buenas tardes con todos. Mi nombre es Axel Núñez, estudiante del 12º ciclo de la Universidad Ricardo Palma y bueno, me han encargado que realice esta segunda ponencia de lo que son los clinical days con respecto a la fisiología de la circulación coronaria y a la fisiopatología de un síndrome coronario agudo. Entonces primero vamos a recordar el caso clínico que ya lo habían visto en la primera sesión del clinical day a cargo de David Mujica, pero vamos a recordarlo porque siempre hay gente que recién está participando en esta segunda sesión. Entonces vamos a recordar primero con la afiliación y la anamnesis, apellidos y nombres de iniciales JER, edad de 30 años, sexo masculino, raza mestiza, estado civil soltero, chofer, presenta secundaria completa, paciente procede de RIMAC, lugar de nacimiento Jesús María y fecha de ingreso al hospital 2 de mayo, el 14 de 7 del 2019. En cuanto a los antecedentes, en los generales no vemos mayor relevancia más que la alimentación a base de carbohidratos. En cuanto a los patológicos familiares, no tienen pacientes familiares con antecedentes de patología cardiovascular, infecciosos también llega, pero aquí en los antecedentes de la madre nos dice que fallece un día antes de su ingreso por infarto agudo de miocardio a la edad de 55 años y el padre presentó a los 53 años un infarto, a los 40 años presentó un infarto y actualmente tiene 53 años y ha sido tratado con un estén. Los hermanos, ambos varones, y también presentaron un infarto de miocardio hace 3 años. En cuanto a la enfermedad actual, vemos que el tiempo de enfermedad es de un día, de 4 horas de inicio brusco y curso progresivo. Lo que nos relata el paciente es que fallece la madre y el dolor torácico aparece, que es atípico, de intensidad 6 sobre 10, duración de una hora, no presenta disnia, síncope y acude al hospital. Continúa con la pena, el mismo dolor, la intensidad aumenta a 7 sobre 10 y ya va durando media hora. No presenta ningún signo de alarma y en la emergencia le dicen que es una osteocondritis y le dan el alta. Dolor torácico típico, intensidad 9 sobre 10, vemos que ya va a estar avanzando más la intensidad, asociado a síntomas vegetativos. Recordemos los síntomas vegetativos, son sudor, vómitos, náuseas, sudoración. La duración va a ser de 4 horas y decide acudir a emergencia y en la emergencia no presentaba dolor. Las funciones de emergencia tienen una presión arterial de 130 sobre 70, frecuencia cardíaca de 78, frecuencia respiratoria de 19, una saturación de 98 y una FiO2 de 21%. En el examen físico de emergencia lo encontraron dentro de los límites normales. Bueno, una vez que ya hemos recordado el caso clínico, ahora sí vamos a pasar con la ponencia del día de hoy correspondiente a la fisiología cardiovascular. Más que todo la fisiología cardiovascular no lo trataríamos en una sola ponencia. Vamos a enfocarnos en cuanto a la circulación coronaria, que es lo que nos va a ayudar a descifrar lo que está en este caso clínico y que podamos entender en la siguiente sesión, ya a cargo del doctor. Y también vamos a hablar de la fisiopatología del síndrome isquémico coronario agudo, o también llamamos SIC. Entonces, comencemos. Vamos a recordar primero ciertas bases fisiológicas en cuanto a la circulación coronaria. Lo primero que tenemos que acordarnos es que la circulación coronaria va a estar nutrida, o perdón, va a ser la principal fuente de nutrición de todo nuestro corazón. La circulación coronaria nutre casi, casi en su totalidad al corazón. Entonces, ¿por qué digo casi? Porque mediante las cámaras cardíacas, la sangre que se encuentra en las cámaras cardíacas, el corazón también va a poder nutrirse mediante esa sangre que se encuentra durante el trabajo cardíaco. Entonces, tenemos que recordar que la circulación coronaria, o mejor dicho, el tejido coronario, el tejido cardíaco, perdón, va a estar nutrido no tanto por glucosa, sino va a ser preferible, o va a preferir nutrirse por los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos generan una mayor cantidad de kilocalorías que la glucosa. Sin embargo, los ácidos grasos, si bien es cierto, nos va a generar una mayor cantidad de kilocalorías, vamos a necesitar una mayor cantidad de oxígeno, aproximadamente un 25% más de oxígeno, para poder realizar todo el metabolismo de los ácidos grasos para transformarlo en energía. También hay que recordar que entre 250 y 300 mililitros por minuto va a ser el flujo sanguíneo coronario. Quiere decir que aproximadamente 300 mililitros va a llegarle al corazón a través de la circulación coronaria para que lo nutre. También debemos recordar una terminología que es muy importante, que va a ser más o menos el eje de toda nuestra presentación, que va a ser la demanda miocárdica de oxígeno, también conocida como MbO2. Esta demanda miocárdica de oxígeno va a estar determinada por la frecuencia cardíaca, por la contracción y también por la tensión de la pared. Estas tres van a ser las determinantes de la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que la demanda miocárdica de oxígeno va a estar en relación al trabajo cardíaco, al trabajo cardíaco, ¿sí? Va a estar en relación al trabajo cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que si mi corazón trabaja más, si mi corazón trabaja más, voy a necesitar más o menos flujo sanguíneo coronario. Voy a necesitar más flujo sanguíneo coronario. Si es que esto se cumple, si es que mientras más demanda tengo, voy a necesitar más flujo y voy a obtener ese flujo, esto va a ser normal y no va a presentar ninguna patología. ¿Pero qué pasa si es que mi trabajo se eleva y por lo tanto mi demanda aumenta? ¿Qué pasará con mi flujo sanguíneo coronario? Les digo que tiene que aumentar. ¿Pero qué pasa si no aumenta? Si es que existe un desequilibrio. ¿Qué pasaría si es que mi trabajo aumenta? Por lo tanto sube mi demanda, pero el flujo sanguíneo no aumenta, se queda estático. ¿Qué pasaría? A ver, respondan por el chat o por el audio. ¿Qué pasaría? ¿Cumpliría el requerimiento necesario de oxígeno? No, ¿cierto? No cumpliría la cantidad de oxígeno necesaria para su metabolismo normal. Por lo tanto, se generaría primero una isquemia. Una isquemia por la ausencia de... A ver, ¿qué dice en el chat? Generaría... Exacto, Carlos. Una isquemia producto de esa falta del oxígeno que no le está llegando. ¿Sí? Entonces, cuando existe un desequilibrio entre estas dos, vamos a ocasionar o va a ocasionarse una isquemia. ¿Sí? Y si esta progresa, puede desarrollarse hasta un infarto. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos entendido esto, vamos a ver cuáles van a ser los factores que van a regular el flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Primero, tenemos que recordar que la presión de perfusión coronaria va a ser una determinante para este flujo sanguíneo coronario. ¿Cuándo hablamos o qué cosa significa presión de perfusión coronaria? Nosotros sabemos que en las coronarias, las coronarias van a ser las primeras ramas de la arteria aorta, van a estar... ¿Cuándo va a llegar el flujo sanguíneo a través de las coronarias? ¿En sístole o en diástole? En diástole. ¿Sí? Va a llegar el flujo en diástole. ¿Por qué? Porque en diástole, que es lo que va a pasar, la válvula aórtica se va a encontrar cerrada. ¿Sí? La válvula aórtica se va a encontrar cerrada. Y en las sístoles que se había inyectado la sangre, la sangre se había pasado a la arteria aorta. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Cuando el corazón se relaja en la diástole, la sangre, las paredes de la arteria aorta, se vuelven a contraer. ¿Sí? Acuérdense que en las sístoles, las paredes se estiran. Y eso nos da la presión sistólica. Y en la diástole, las paredes se vuelven a su estado normal. Y eso nos da la presión diastólica. Ya. Entonces, en la diástole, las paredes regresan a su normal. De lo que se habían estirado en las sístoles, porque salió con fuerza la sangre, en la diástole, vuelven a su estado normal. Y eso hace que la sangre regrese hacia la raíz de la aorta. ¿Pero qué pasa? La válvula aórtica está cerrada. ¿Cierto? La válvula aórtica está cerrada. ¿Qué hubiera pasado si esta válvula no estuviera cerrada? ¿Qué hubiera pasado con la presión arterial diastólica si la válvula aórtica no estuviera cerrada? La sangre regresaría al corazón. ¿Cierto? Regresaría al ventrículo. Y si regresa al ventrículo, ¿qué pasa con el volumen, con el volumen dentro de la arteria aorta? ¿Qué pasa con el volumen en la raíz aórtica? ¿Aumenta o disminuye? Si es que está regresando al ventrículo. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿cierto? Exacto, disminuye. Ya. Entonces, la presión diastólica, presión arterial diastólica, específicamente en la raíz aórtica, disminuiría. ¿Sí? Y si es que esta presión arterial diastólica disminuye, creen que va a llegar con más o menos fuerza a las arterias coronarias. Va a llegar con más o menos fuerza a las arterias coronarias. Acuérdense que las arterias coronarias se nutren por una gradiente, que es la gradiente que va a estar determinada por la diferencia de presiones, diferencia de presiones entre la presión del ventrículo y la diferencia con la presión diastólica de la raíz aórtica. ¿Sí? Y esta va a ser la determinante. Entonces, ¿qué pasa si es que disminuye mi presión arterial diastólica? Perdón, no es así. Es al revés. Primero es la presión arterial diastólica menos la presión del ventrículo. ¿Sí? ¿Qué pasa si disminuye mi presión arterial diastólica? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con la diferencia de presiones? ¿Será más o será menos? La diferencia de presiones va a disminuir. ¿Sí? La diferencia es a gradiente. La gradiente disminuye. ¿Sí? ¿Y qué pasa si la gradiente disminuye? Acuérdate de tu regla de la hemodinámica. O sea, el volumen, o perdón, el flujo sanguíneo está determinado, ¿por qué? Está determinado por la diferencia de presiones. ¿Sí? Esto es la gradiente de presiones. Entonces, ¿qué pasa si está disminuyendo mi gradiente de presiones? El flujo sanguíneo también va a disminuir. Entonces, acuérdate de eso. La presión de perfusión coronaria está determinada por la gradiente de presión entre el ventrículo y la presión arterial diastólica. ¿Sí? Acuérdate de eso. Esto es en cuanto cuando disminuye la presión arterial diastólica. ¿Qué pasa si mi presión ventricular aumenta? ¿En qué circunstancias puede aumentar cuando existe un ventrículo muy fibrosado o muy grueso? Ejemplo, hipertrofia cardíaca o remodelación cardíaca. ¿Sí? Producto de este aumento de la presión del ventrículo también va a disminuir la gradiente de presión. ¿Sí? Y por lo tanto, también disminuiría el flujo sanguíneo coronario. Listo. Entonces, ya entendimos el primer punto. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Ahora, entonces, seguimos con el siguiente punto, que es la duración de la diástole. Quiero que te acuerdes de algo. Acuérdate de tu ciclo cardíaco. ¿Cuánto dura aproximadamente tu ciclo cardíaco? 0.8 segundos. ¿Sí? 0.8 segundos. Los cuales están divididos en sístole y... Disculpa, ¿se colgó cuánto dijiste? Aumento de la presión ventricular. Ah, ya, ¿se colgó mío? ¿Se colgó mi internet? ¿Desde dónde repito? Alguien, por favor, que me diga. Ah, ya, ¿cuándo aumenta? La presión ventricular puede aumentar cuando la pared del ventrículo, cuando la pared del ventrículo se encuentra hipertrofiada, o sea, muy gruesa, o también cuando está fibrosada. Ejemplo clásico, hipertrofia cardíaca o remodelación cardíaca. ¿Sí? No sé, Roxana, ¿desde qué parte no se me escuchó? Por favor, ¿me podrías decir para repetir? Bueno, yo sí te lo veré a escuchar. No sé, los chicos. Bueno, entonces voy a repetirlo igual, entonces no hay problema. Sí, mejor. Voy a borrar esto. Listo, ya. Entonces, quiero que te acuerdes de la diferencia de presión, ¿sí? O gradiente, que es lo mismo. ¿Entre qué? Entre la presión arterial diastólica y la presión ventricular, ¿sí? Esto va a determinar la gradiente de presiones o la presión por la cual va a entrar el flujo sanguíneo a tu arteria coronaria, ¿sí? Esto va a ser una de las determinantes. ¿Cuándo es lo patológico o qué podría pasar para que esta diferencia de presiones disminuya y por ende disminuya el flujo sanguíneo, ¿sí? Acuérdate que el flujo sanguíneo, acuérdate de hemodinamia. La hemodinamia, ¿qué te decía? Que si existe una mayor diferencia de presiones, se moverá más o menos. ¿El flujo será mayor o menor si hay una mayor diferencia de presiones? El flujo será mayor, ¿sí? Entonces, si es que disminuye esa diferencia de presiones, ¿qué pasará? El flujo será menor, ¿sí? Entonces, yo tengo dos formas por las cuales se puede disminuir esa diferencia de presión o gradiente. Se puede disminuir si es que aumenta la presión ventricular o puede disminuir si es que baja la presión diastólica, ¿sí? Ejemplo clásico de cuando baja la presión arterial diastólica es una insuficiencia valvular de la válvula aorta, ¿sí? Insuficiencia valvular aórtica. ¿Qué quiere decir? Que esta válvula no se cierra por completo, no se cierra bien y la sangre, en la diástole, la sangre vuelve al ventrículo. Por lo tanto, ya no se queda en la aorta. Y si no se queda en la aorta, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Otro ejemplo por el cual disminuye la diferencia de presiones es por un aumento de la presión ventricular. ¿Cuándo va a aumentar la presión del ventrículo en diástole? Cuando este ventrículo se encuentre fibrosado o hipertrofiado, ¿sí? Hipertrofia cardíaca, producto de hipertensión arterial, puede ser, y una fibrosis de la pared ventricular también, producto por alguna insuficiencia cardíaca. Puede ser que se da una remodelación cardíaca, en vez de tener tejido cardíaco, va a ser tejido fibroso, ¿sí? Entonces, cualquiera de esas dos formas, o bien baja la presión arterial diastólica, o bien sube la presión ventricular, va a dar una disminución de la gradiente de perfusión coronaria. Por lo tanto, va a disminuir la perfusión coronaria, generando así una disminución del flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Entonces, ese punto ya quedó claro. El siguiente punto va a ser, que nos va a determinar el flujo sanguíneo coronario, va a ser la duración de la diástole. Quiero que te acuerdes algo, la duración del ciclo cardíaco, la duración, va a ser de 0.8 segundos, los cuales se van a dividir en sístole y en diástole. ¿Sí? Sístole y diástole. Y quiero que te acuerdas algo. ¿Qué pasa cuando tu corazón se acelera? ¿Qué pasa cuando tu corazón se acelera? El ciclo cardíaco durará más o menos. El ciclo cardíaco durará menos. ¿Sí? Porque te vas a contraer más veces, como te vas a contraer más veces, el ciclo cardíaco tiene que ser más rápido. Entonces, tanto la sístole como la diástole tiene que disminuir. ¿Sí? Pero te cuento algo. La sístole no disminuye su tiempo, sino a expensas de qué disminuye el ciclo cardíaco, a expensas de la diástole. La diástole es la que disminuye su periodo de diástole, obviamente. ¿Sí? Disminuye el periodo de tiempo de la diástole. Y yo te cuento algo, que ya lo sabes, que está en la imagen. Bien, ¿en qué momento se nutre el corazón? ¿En qué momento el flujo sanguíneo pasa a las coronarias? ¿En sístole o en diástole? ¿En sístole o en diástole? Yo pregunto el pasito, creo. En diástole, exacto. En diástole. ¿Por qué? Porque como vemos aquí en la imagen, estas son las fibras cardíacas. ¿Sí? Estas son las fibras cardíacas. Y los vasos van a estar entrelazados entre las fibras cardíacas. Entonces, cuando imaginemos... Sí me están viendo, ¿verdad? Sí me están viendo. Imaginemos que este es el vaso sanguíneo y esta es la fibra cardíaca. En la sístole, ¿qué pasará? Se va a contraer. Por lo tanto, ¿qué pasa con la luz del vaso sanguíneo? También se contrae, se aplasta. ¿Por qué? Porque las fibras cardíacas están presionando al vaso y evitan así que pase el flujo por ahí. ¿Qué pasa en la diástole? Las fibras cardíacas se relajan, las fibras cardíacas se relajan y permite que el vaso sanguíneo pueda abrirse y por ende pasar flujo sanguíneo por ahí. ¿Sí? Entonces, acuérdate de algo. El flujo sanguíneo se da en la diástole. ¿Sí? Cuando hay una taquicardia, ¿disminuye qué cosa? Disminuye la diástole. Por lo tanto, si es que yo tengo, por ejemplo, un paciente, un ejemplo clásico, un paciente con adicción a la cocaína, se inyecta la cocaína, no sé, se aspira, ¿qué sucederá? Una taquicardia, ¿cierto? Una taquicardia. Y puede generar, ¿qué cosa? Que disminuya, ¿qué tiempo? La sístole o la diástole. ¿Qué disminuiría? La diástole, ¿cierto? Disminuiría la diástole. ¿Y qué pasa entonces si disminuye la diástole? ¿Se va a nutrir bien mi corazón? ¿Sí o no? ¿Tendrá más tiempo para nutrirse o menos tiempo para nutrirse? Tendrá menos tiempo para nutrirse, ¿cierto? Y si tiene menos tiempo para nutrirse, ¿qué cosa va a generar? Que le llegue menos cantidad de oxígeno. Por lo tanto, también podría ocasionar una isquemia y posteriormente un infarto. ¿Sí? Ahora ya tenemos el segundo punto. Ahora vamos al tercer punto. Va a ser las resistencias vasculares. Tú sabes, tú sabes que la resistencia va a estar dada, la resistencia de los vasos, va a ser, ¿qué cosa? La característica natural que todos los vasos tienen que va a ejercer una oposición al flujo sanguíneo. ¿Sí? La resistencia es oposición natural al flujo sanguíneo. Pero va a estar determinada por varios aspectos. Uno de ellos, el radio, ¿sí? El radio del vaso. ¿Qué más? La viscosidad de la sangre. ¿Qué más? La longitud del vaso. ¿Sí? Esas van a ser las determinantes de la resistencia. Ya. Entonces, aquí vamos a hablar, vamos a englobarlos todos estos en internos y externos. ¿Sí? En factores internos o intrínsecos mejor y factores extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos vamos a mencionar lo que ya habíamos dicho aquí. ¿Cierto? A la compresión externa que va a tener los vasos sanguíneos por la contracción del músculo ventricular. ¿Sí? Si se contrae, aplasta los vasos y por lo tanto, ¿qué cosa disminuye? El radio y por lo tanto, aumentará o disminuye la resistencia. La resistencia aumenta. Si aumenta la resistencia, ¿va a pasar más o menos flujo? Va a pasar menos flujo. ¿Cierto? Exacto, Ángelo. Muy bien. Listo. Entonces, ahora ya entendimos, eso es en cuanto a la externa, ¿sí? A los agentes extrínsecos de la resistencia vascular. Ahora vamos a hablar de los intrínsecos, que va a ser donde más nos vamos a enfocar. Entonces, estos van a ser vamos a tener que estos van a ser el control nervioso, el control miogénico y el mecanismo metabólico. Dentro de los cuales quiero que te acuerdes de algo. ¿Cuál va a ser el más importante? El mecanismo metabólico. ¿Y por quién va a estar principalmente dado por el que te dije que te iba a acordar durante toda la clase? La MBO. ¿Qué era? ¿Qué era MBO? A ver, demanda miocárdica de oxígeno. ¿Sí? Demanda miocárdica de oxígeno. Luego, vamos a ver primero en cuanto al mecanismo nervioso. ¿Sí? El mecanismo nervioso. Acuérdate de algo. Mecanismo nervioso, vamos a hablar del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Quiero que te acuerdes cuáles eran los neurotransmisores. ¿Se acuerdan? Neurotransmisor del simpático noradrenalina y la adrenalina que cumplen básicamente la misma función. Y el sistema nervioso simpático la acetilcolina. Vamos a ver la adrenalina. ¿Qué cosa hace la adrenalina con los vasos naturalmente? ¿Qué cosa es lo que hace? Hace aceto. Vamos a poner aquí simpático. Sistema nervioso simpático haría vasoconstricción. ¿Cierto? Por lo tanto, el flujo sanguíneo coronario disminuye. ¿Sí? El flujo sanguíneo coronario disminuye. Entonces, pero acuérdate de algo. El sistema nervioso simpático solamente va a decir ah ya, oye, voy a ir a la coronaria y ahí nomás voy a hacer que haga vasoconstricción. No, cierto. La adrenalina y noradrenalina también tienen otros receptores cerca cerca del corazón. Específicamente los receptores beta 1. ¿Qué hacen los receptores beta 1 en la fibra cardíaca? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen los receptores beta 1 en la fibra cardíaca? Los beta 1 realizan aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contracción. Y si tú te acuerdas unas diapositivas antes, ¿qué era lo que pasaba cuando aumentaba la frecuencia cardíaca y la contracción? ¿Qué es lo que aumentaba? El trabajo cardíaco. Aumenta el trabajo cardíaco. ¿Y qué pasaba cuando aumenta el trabajo cardíaco? Que aumentaba la demanda metabólica de oxígeno. La demanda metabólica de oxígeno. Y si aumentaba la demanda metabólica de oxígeno, ¿qué cosa debía pasar? ¿Qué debía pasar si aumentaba la demanda metabólica de oxígeno? Debería generarse un aumento del flujo sanguíneo coronario. ¿Cierto? Entonces, por aquí vemos, mira, por aquí vemos que el sistema simpático, por un lado, disminuye el flujo sanguíneo coronario y por otro lado, aumenta el flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Después de una sumatoria y resta de los efectos finales que va a tener el sistema nervioso simpático, vamos a ver que al final el sistema nervioso simpático va a disminuir el flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Al final de todo, el sistema nervioso simpático disminuye el flujo sanguíneo coronario. ¿Está claro? Y el sistema nervioso parasimpático a través de la acetilcolina hará lo contrario, hará vasodilatación, ¿sí? Hará vasodilatación, por lo tanto, aumentará el flujo sanguíneo coronario. Pero también la acetilcolina, ¿qué cosa hace con las fibras cardíacas? Las relaja y las disminuye su frecuencia. Entonces, por lo tanto, disminuye el trabajo cardíaco. Si disminuye el trabajo cardíaco, disminuiría la demanda metabólica de oxígeno. Y si disminuye la demanda metabólica de oxígeno, debería disminuir el flujo sanguíneo coronario. Otra vez, haciendo una suma y resta, el efecto total del sistema nervioso parasimpático va a ser un aumento del flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Ya. Todo lo que te he dicho no importa mucho. No importa mucho. El mecanismo nervioso no es el más importante y no es el determinante para saber o para 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 este dar el la demanda perdón, la resistencia vascular de las coronarias. ¿Sí? El nervioso no es el más importante. Es más, casi ni tiene ni tiene importancia. ¿Por qué? Justamente por esto que le estoy diciendo. Por un lado sumo, por otro lado resta. Entonces, el sistema nervioso tanto el simpático como el parasimpático no tiene relevancia casi. ¿Sí? Pero si en algún examen te preguntan ¿qué cosa hace el sistema nervioso simpático? Ya sabes, disminuye el flujo sanguíneo coronario. ¿Y qué cosa hace el sistema nervioso parasimpático? Aumenta el flujo sanguíneo coronario. ¿Sí? Pero acuérdate, no es el más importante ni el más determinante. Luego vamos a tener al mecanismo miogénico, que tampoco es el más importante, pero también deberías conocerlo. Entonces, vamos a borrar un ratito esto para tener espacio y vamos a ver si es nervioso miogénico, perdón, si es mecanismo miogénico en donde o mediante quiénes va a estar regulado, ya no por los nervios sino por las células del músculo lisovascular. ¿Sí? Acuérdate, este es endotelio y este es músculo lisovascular. ¿Sí? Estas van a ser las implicadas en este mecanismo, las del músculo lisovascular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A este mecanismo miogénico también se le conoce como autorregulación coronaria. ¿Sí? Autorregulación. ¿Por qué? Porque las mismas células del músculo lisovascular van a detectar cuando hay demasiada presión dentro de las de las arterias o cuando hay muy poca presión. ¿Sí? Va a detectar cuando hay mucha presión, cuando hay poca presión. Si es que hay mucha presión, si es que hay mucha presión, producto de un aumento del flujo sanguíneo, ¿qué cosa hará el músculo lisovascular? Va a decir, oye, aguanta, ya tengo suficiente. ¿Y qué cosa generará vasoconstricción? Lo contrario. ¿Qué pasa si hay demasiado flujo sanguíneo? Dice, perdón, si hay muy poco, entonces hace vasodiratación para que vaya más. ¿Sí? Esto de aquí lo logra mediante mecanoreceptores que van a sensibilizar los canales de calcio. ¿Sí? Van a modificar los canales de calcio. O bien se abren o bien se cierran. A ver, ¿quién habló por el chat? David, hola David. Mediante los mecanoreceptores que van a estar implicados en cuanto a lo que es la vasoconstricción y la vasodilatación. ¿Sí? Esto van a estar implicados, ¿por qué? Por los canales de calcio. ¿Sí? Los canales de calcio van a ser los responsables. Los mecanoreceptores le avisan y el canal de calcio se abre o se cierra. Si es que el canal de calcio se abre, entra calcio al músculo lisovascular. ¿Y qué cosa hace el calcio en el intracelular? ¿Qué cosa hace el calcio en el intracelular? Hace vasoconstricción. ¿Cierto? Y por lo tanto, si es que no se abre, se cierra, entrará calcio, no entra. ¿Y qué cosa pasa si no entra? No se contrae y por lo tanto relaja. ¿Sí? Y el más importante de todos, el más importante de todos es el mecanismo metabólico. ¿Sí? El metabólico. Que el principal va a ser la demanda miocárdica de, perdón, la demanda metabólica de oxígeno. ¿Sí? Y también tenemos otros factores metabólicos como son el CO2 y los hidrogeniones. ¿Sí? Pero el más importante va a ser la demanda metabólica de oxígeno. ¿Sí? Si es que necesito una mayor cantidad de oxígeno, se va a secretar ¿qué cosa? Adenosina. ¿Sí? Adenosina, que es un vasodilatador coronario. ¿Sí? Entonces, si necesito más oxígeno, mi músculo vascular secreta adenosina y por lo tanto genera una vasodilatación coronaria. ¿Sí? Aparte de la adenosina que se secreta en el músculo vascular, también vamos a tener moléculas endoteliales. ¿Sí? Que son el oxido nítrico y las prostaglandinas, que también van a detectar esa demanda metabólica de oxígeno y va a generar oxido nítrico y vaso, perdón, oxido nítrico y prostaglandinas. Y estas también van a generar vasodilatación coronaria. Entonces, acuérdate de algo. Oxido nítrico y prostaglandinas derivan del endotelio. ¿Sí? Y la adenosina deriva del músculo, del músculo liso vascular y también del músculo cardíaco. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos entendido cómo es que funciona el flujo sanguíneo coronario, vamos nosotros a ver ahora cuál es la principal causa de la cardiopatía isquémica, en este caso, la cardiopatía isquémica coronaria aguda o SICA. ¿Sí? Vamos a ver que en el 90% a 80%, más 90%, más o menos 90% de los casos de un infarto al miocardio se debe a una placa ateroma y el otro 10% va a ser por un vasoespasmo. ¿Sí? Pero el 90% por una placa ateroma. Entonces, tenemos que saber cómo es que se forma esta placa ateroma. ¿Sí? Cómo es que se forma la fisiopatología, la formación de la placa ateroma. Entonces, vamos a tener dos factores, un factor hemoinámico y un factor lipémico. El factor hemoinámico va a estar dado principalmente por el flujo turbulento. ¿Y por qué va a existir un flujo turbulento en las arterias coronarias? Porque la arteria coronaria, especialmente la izquierda y la descendente anterior, van a estar en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? En un ángulo más o menos de 90 grados. Por lo tanto, existe una gran variación. No está corriendo de una manera horizontal, así todo, sin ninguna pared que se choque. En cambio, va así. Entonces, todo el flujo que viene por acá se choca con la pared y genera un flujo turbulento. Ese flujo turbulento hace que se dé un daño en el endotelio de esa parte. ¿Sí? Por eso es que el lugar donde con mayor frecuencia se encuentran las placas de ateroma es en la coronaria izquierda. y es el lugar donde se dan los mayores infartos mediante la obstrucción de la coronaria izquierda. Luego, vamos a tener que el factor lipémico va a estar determinado por el LDL. El LDL va a ser, debido al estrés oxidativo, va a atravesar, vamos a dibujar aquí el LDL, va a atravesar el endotelio. ¿Sí? Debido al estrés oxidativo, va a atravesar el endotelio y va a ubicarse en el subendotelio. ¿Sí? Una vez ubicado en el subendotelio, el LDL va a atraer a macrófagos. ¿Sí? Va a atraer a macrófagos y los cuales van a generar las denominadas células espumosas, los cuales a su vez van a atraer a más macrófagos y van a establecer una placa de ateroma que va a estar recubierta por un tejido fibroso que les va a dar la estabilidad a la placa. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que tendríamos. Este de aquí sería el núcleo lipídico constituido por las células espumosas llenos de macrófagos porque se los están comiendo y este de aquí sería el tejido fibroso en la periferia. ¿Sí? Aquí lo vemos en esta imagen cómo es que se ubica toda la placa de ateroma y dejando así una luz más pequeña. Normalmente, todo esto debería ser la luz. Todo esto debería ser la luz, pero está obstruida por la placa de ateroma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo es lo que se va a ocasionar un infarto o una angina inestable que son nuestros zicas? que van a estar englobados en los zicas cuando existe una ruptura de esta placa de ateroma. ¿Sí? Cuando existe una ruptura de esta placa de ateroma. Creo que te acuerdas algo antes. La placa de ateroma puede ser estable o inestable. ¿Sí? ¿Y qué va a determinar esta estabilidad o no? La presencia de metaloproteasas. Las metaloproteasas van a ser enzimas que van a degradar el colágeno y justamente el colágeno es lo que envolvía esta parte fibrosa y le daba estabilidad a la placa. Evitaba que se rompa. Entonces, si tienes demasiadas metaloproteasas, tu placa será inestable y será más propensa a romperse. ¿Sí? Entonces, si es que se rompe, si es que se llega a romper, tienes dos opciones. O que se coagule totalmente y genere un trombo y obstruya totalmente tu arteria coronaria, o que se obstruya parcialmente y no exista una obstrucción total, sino que pueda pasar un poquito de sangre, pero igual hay un coágulo, pero no tapa toda la luz del vaso o que tapa toda la luz del vaso. Cuando tapa toda la luz del vaso es un infarto y cuando no obstruye totalmente la luz del vaso es una angina inestable. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto al infarto y la angina inestable. También quiero comentarte cuál es la diferencia. Si bien es cierto, no se trata del Zika, quiero comentarte cuál es la diferencia con la placa ateroma, perdón, con la angina estable. ¿Sí? La angina estable va a ser más o menos esto de aquí, lo que tenemos aquí. La angina estable está, perdón, la angina estable va a estar constituida por una placa ateroma, como su nombre dice, estable, la cual va a obstruir, va a obstruir la luz del vaso, pero no va a generar una obstrucción total y tampoco va a estar rota la placa. Por lo tanto, no va a generar una trombosis ni una agregación plaquetaria en esta zona. ¿Sí? ¿Pero qué va a pasar? Cuando esté, cuando aumente tu requerimiento de oxígeno del miocardio, ejemplo, en ejercicio, te va a doler. ¿Por qué? Porque la luz está obstruida parcialmente. ¿Sí? O sea, no le va a llegar la sangre necesaria. ¿Por qué? Porque está obstruida. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a la angina estable. Pero lo que nos interesa es esto de aquí, infarto y angina inestable. ¿Cuándo sucede esto? Ruptura de placa de ateroma, posterior coagulación y trombosis de esta arteria y obstrucción parcial o total de la arteria coronaria. ¿Sí? Entonces, eso sería en cuanto a la fisiología y fisiopatología de la zika. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La última diapo. ¿La de infarto y angina? ¿Sí se está viendo? ¿Se está viendo? Confírmame, por favor. Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, ¿cuándo se va a dar un infarto o una angina los cuales van a tener la fisiopatología similar? Igual, mejor dicho. ¿Sí? ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando exista una ruptura de esta placa fibrosa. ¿Sí? Va a existir una ruptura de esta placa fibrosa que englobaba a la placa ateroma. ¿Por qué se puede dar esta ruptura? Por cualquier factor. Puede ser un factor este, aumento de la demanda de, pero una vasoconstricción, aumento del flujo coronario por alguna, por algún tipo de estrés. Entonces, en cualquier momento se da esa ruptura de la placa ateroma y por lo tanto se va a expresar o, perdón, se va a exponer, se va a exponer colágeno. ¿Sí? Porque te dije que era un material fibroso. Y el colágeno va a poder activar toda la cascada de coagulación. ¿Sí? Va a activar la cascada de coagulación. Y esa cascada de coagulación, como lo dice su nombre, va a formar un coágulo. ¿Sí? Va a formar un coágulo. Va a agarrar las plaquetas, va a agarrar los factores de coagulación y van a taponar, van a taponar toda la luz de la arteria. ¿Sí? La diferencia entre el infarto cardíaco y la angina inestable sería que el infarto cardíaco es una oclusión total de la arteria y la angina inestable también es una ruptura y todo, pero es una obstrucción parcial. ¿Sí? Es una obstrucción parcial. La diferencia del miocardio que es total, del infarto, perdón, que es total. Ahora sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Axel, hay una pregunta en el chat. Bueno, dos preguntas. A ver, ¿a qué se refiere cuando dicen que la angina inestable no cede al reposo a comparación del estable? Como te decía, la angina estable, la angina estable, vamos a definir lo de la angina estable, es cuando la arteria está tapada, está tapada, sí, pero no está rota. Sí, la arteria está tapada, existe una placa de ateroma pero no está rota. Entonces, el flujo igual se encuentra disminuido, ¿cierto? El flujo se encuentra disminuido. ¿Pero qué pasa? No lo sientes. Sí, no lo sientes porque la placa está ahí, no te molesta, vives una vida sedentaria, entonces tu corazón no necesita mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Si solamente estás viendo televisión, ¿tu corazón necesitará más oxígeno? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Entonces, por más que se forme esa placa de ateroma, no vas a necesitar la totalidad de oxígeno que le podría llegar. Entonces, si es que, no sé, dijiste un día, voy a cambiar de vida, ya no voy a estar tirado todo el día de mi sofá, voy a hacer ejercicio, y te metes un ejercicio así intenso, ¿qué pasará? Ahí sí vas a necesitar mayor cantidad de oxígeno, ¿cierto? Tu corazón va a necesitar mayor cantidad de oxígeno porque va a hacer más trabajo. Entonces, en ese momento, igual tu corazón no quiere decir que ya no tiene la placa, igual tiene la placa, tiene la placa de ateroma, la arteria tiene la placa de ateroma, pero va a necesitar una mayor cantidad de entrada de sangre. ¿Le entrará la sangre necesaria? ¿A través de la circulación coronaria le llegará la sangre necesaria si está taponada la arteria? No le llegará, ¿cierto? No le llegará. Entonces, va a existir un desequilibrio entre demanda y aporte. ¿Qué pasaba cuando pasaba esto? Una isquemia, ¿cierto? Una isquemia. Pero esta isquemia se está dando porque tu corazón está necesitando más oxígeno, ¿sí? Está necesitando, no se da porque está, porque está este, se ha roto la placa y está taponando totalmente la arteria, sino se da porque tu corazón necesita más oxígeno. Entonces, una vez que vuelve, no, esto no es para mí, dices, el ejercicio no es para mí, me ha doliado el pecho, te sientas otra vez en tu sofá, empiezas a dértelo otra vez, ¿tu corazón seguirá necesitando esa cantidad de oxígeno o bajará su necesidad? Va a bajar su necesidad. Por lo tanto, ya no necesitará el aporte que necesitó hace un rato, ¿cierto? Necesitará menos aporte, el que está acostumbrado. Entonces, por eso es que el dolor cede, el dolor deja de existir. ¿Por qué? Porque ya no estás necesitando todo el oxígeno. ¿Sí? ¿Quién fue el que preguntó? Carlos me parece que preguntó eso. Sí, Carlos. ¿Está claro, Carlos? Listo. La siguiente pregunta es de David Mujica. Ah, no, 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 no es. Es de Jennifer Caminada. Dice, entonces, la estabilidad de la placa se va, la estabilidad de la placa se va a deber a la capa fibrosa. Sí, exacto. Se va a deber a la capa fibrosa y específicamente a las metaloproteinazas. Esas metaloproteinazas van a degradar el colágeno de esa placa. Si es que tienes demasiadas metaloproteinazas por producto de un acúmulo excesivo de monocitos en la placa, en el núcleo lipídico, vas a generar más metaloproteinazas. Por lo tanto, la placa va a ser más inestable porque va a estar más delgadita porque las metaloproteinazas lo están degradando ese tejido fibroso. ¿Hay alguna otra pregunta? Chicos, ¿hay alguna otra pregunta que le puedan hacer a Axel? Si no hubiera preguntas, entonces ya procedo a mandar el post-test. Vamos a dar unos minutos. Bueno, al parecer no hay preguntas. Voy a enviar entonces chicos el post-test. Como saben, es importante que lo llenen para considerar su asistencia. Y bueno, muchas gracias Axel por la ponencia. Ha sido muy buena y espero tenerte en otra ocasión también para estos clínicos. Gracias. Listo, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.